¡Suscríbete al canal! Y viví cosas muy tristes por meterme con hombres prohibidos. Así que yo le digo a todas esas mujeres que les gusta lo prohibido, ¡sálganse de ahí! Porque plato de segunda mesa, ¡uy, no, qué horror! Eso significa que tienes muy baja estima, que te quieres muy poco. Y yo me quería mucho. Y aprendí que no, que no tenía yo nada que hacer con ellos. Porque me usaban, me llevaban a la cama y a la hora de la hora, ninguno estuvo conmigo, ninguno se divorció. Y es horrible ser la amante. La artista mexicana de 59 años abrió su corazón y nos contó que gracias a Cristo pudo curarse de una penosa enfermedad. Y ahí es cuando conocí a Cristo y Cristo cambió mi vida. Me sanó de una enfermedad venérea. Muy fuerte, que casi me muero. Y lo digo públicamente para que usted vea que aquí nada de que nadie es... Estamos exentos de vivir cosas difíciles. No, todos los podemos vivir, somos humanos. Y la paga del pecado es muerte. Y cuando andas haciendo cosas que no son buenas, pues tienes tu consecuencia. Y yo viví mi consecuencia. Yuri además confesó que las celebridades también cometen errores y tienen derecho a levantarse. A mí me gusta que la gente aprenda que los artistas no somos santos. Somos seres humanos que también las regamos, que somos personas que hemos vivido momentos difíciles, que muchos nos hemos levantado, otros no se levantan, otros siguen llenando esos vacíos con muchas cosas muy fuertes. Yuri confiesa que a sus 59 años la chispa sexual no es la misma que tenía en su juventud, pues asegura que le ha bajado a la candela en su intimidad. Yo no me tiro del ropero porque me quiebro un hueso. Ya no pega igual, ya no pega igual familia preciosa. El amor se va transformando, el amor va cambiando, por supuesto. Yo no creía eso. Yo decía, ay, la que es caliente es caliente. Y la que es del hombre igual. Pero cuando vas llegando a esa edad, dices, wow, ahora ya no es pasión, sino es amor. Es compañía, ¿me entiendes? Es estar rico ahí con tu pareja. Antes era pasión, wow, 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 todo pasión, pasión, pasión. Que la pasión es divina, pero sí, definitivamente el amor cambia. Por supuesto, la misma Yuri de hace 20 años atrás no es la misma Yuri. Ahora, íntimamente, por supuesto que no. Ahora ya no me tiro del ropero, ahora me tiro del buro. La celebridad musical también nos cuenta que ya no se considera tan indomable como antes. A mí para que me dijeran una cosa y que yo le hiciera, ah, tenían que pasar sobre mi cadáver. Pero, desde que Dios llegó a mi vida, tuve que menguar en muchas cosas. Porque el ser indomable te lleva a cometer muchos errores. Te llega a veces hasta quedarte sola. Y hay muchas mujeres que no quieren adaptarse a nada, por eso no tienen matrimonios dentro de mí. Hablo de mi negocio, ¿ok? Por eso hay tantas artistas solas, porque no se sujetan a su esposo. El sujetarse no es que te dominen o seas la esclava del esposo, no, no, no. Su gestión es que tú sepas qué lugar tienes tú y qué lugar tiene él dentro de la casa. Es como yo y mi esposo. Tenemos 28 años de casados y yo sé qué lugar tengo en la casa y qué lugar él tiene. Él es el varón de la casa. Las mujeres que no se dejan domar, uy, yo conozco varias que se han quedado muy solas. Ricas, hermosas, con mansiones, todo a sus pies, pero han muerto solas. Y yo no quiero eso. El cuerpo se cansa. Y el cuerpo te dice, déjame descansar. ¿Verdad? Y es lo que viví hace ratito que me subió la presión, porque sí, obviamente no paro, soy muy energética. Me cuesta mucho trabajo parar. Me cuesta mucho trabajo vacacionar. Siempre, aquí en México se le dice el hamster, que es un ratoncito, me está dando vueltas en la cabeza. Estoy dormida y estoy... Y anoche no dormí. Cuando ve a Madonna, que tuvo esa recaída, te lo apuesto que fue por... Bueno, ya salió, que fue por el estrés de su show. Y Michael Jackson, pues también, venía de hace muchos años de no hacer nada. Y al inyectarse eso que le pusieron por sus dolores de espalda, por los ensayos, le provocó la muerte. Yuri habla de los sacrificios que deben hacer los artistas por el solo hecho de ser figuras públicas, sin importar cómo se sienten. Cuando yo pedí a mi madre, que ha sido la persona más importante de mi vida hasta ahora, a los dos días tuve que cantar ante dos mil mujeres. O sea, no tuve, no tuve un momento de recesión para, para descansar, para, o sea, vivir mi duelo. Cero. Cuando murió mi padre, igual, estaba yo conduciendo un programa en Puerto Rico y recuerdo que tuve que agarrar el avión. Tuve que, lo enterré y al día siguiente, o sea, es difícil ser artistas. A propósito de esta entrevista que tuvo Yuri con Lo Sé Todo, la cantante nos contó de su presentación en el Movistar Arena en Bogotá. La maldita primavera, ese ya más que yo, yo te amo, te amo, este amo ya no se toca. Bueno, todas las canciones ochenteras, habidas y por haber, las canciones de la música para planchar de Yuri, ahí estarán. Y qué más que, bueno, pues que traigo bailarines espectaculares, una coreografía divina, visuales espectaculares, unos, unos este, vestuarios padrísimos que les va a encantar. Un show nuevo, es parte de mi nueva gira Euphoria, así que hoy los espero en el Movistar Arenas.